Hey que tal compañeros como están? Como pueden ver aquí en la cámara tengo un montón de billetes de 20 dólares que ascienden todos a más de 800 dólares en pagos que acabo de recibir de la compañía Incruises. Esta compañía te permite poder viajar en cruceros a mitad de precio, poder hacerlo gratis y ganar dinero. La verdad es que yo empecé a ahorrar hace unos meses en esta compañía, luego trabajé un poco, obtuve la membresía gratuita y actualmente estoy generando dinero y todo el dinero que genero con la compañía lo puedo retirar simplemente con esta increíble tarjeta de Incruises. Quiero comentarte que tú también lo puedes hacer, tienes una increíble oportunidad para poder hacerlo, no solamente ganar dinero viajando sino que si tú decías formar parte de la compañía de Incruises en nuestro equipo personalmente te voy a enseñar y te voy a mostrar todas las formas que conozco mediante las cuales tú vas a poder ganar dinero desde tu celular y también vas a tener el chance de ganar dinero viajando con esta compañía. Solamente tienes que tomar una decisión, la decisión está en tus manos. Yo tomé la decisión hace más de 4 meses y actualmente estoy generando arriba de 500 dólares al mes. Imagínate que te demores unos 2, 3, 5 o unos 10 meses en generar arriba de 500 dólares al mes desde tu celular, desde tu computadora y tener la posibilidad de viajar por todo el mundo gratis. ¿Crees que valdría la pena desarrollar un negocio por internet? Creo que sí, ¿no? Así que si quieres más información déjalo aquí abajo en los comentarios y conmigo será hasta un próximo video. Chao. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal. Hoy quiero mostrarles a todos ustedes cómo poder retirar todo el dinero que ganamos con la compañía de Incruises en cualquier cajero pizza del mundo. Ya que tengo un dinero acumulado en esta tarjeta gracias a que estoy trabajando con esta compañía de cruceros y hoy quiero mostrarles paso a paso cómo poder retirar todo ese dinero utilizando la tarjeta PISA de Incruises en cualquier cajero del mundo, ¿sí? Y también quédate hasta el final de este video porque quiero comentarte cuál es la promoción que estoy dando a las primeras 100 personas que van a formar parte de esta compañía y quieren formar parte de nuestro equipo para que puedan comenzar con un bono realmente increíble. Y si tú quieres aprender a generar buenos ingresos, no solamente con tu celular, sino que también tener la posibilidad de ganar dinero viajando, te invito a quedarte hasta el final de este video. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, lo que voy a hacer ahora en estos momentos va a ser dirigirme al cajero más cercano que encuentro por mi casa y es el cajero donde yo siempre retiro dinero. Es un cajero Bambi, para los que son de Perú imagino que saben de lo que estoy hablando. Así que vamos a dirigirnos a este cajero. Realmente retirar dinero de la compañía de Incruises es muy pero muy sencillo porque lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Y en estos momentos les voy a mostrar. Como pueden ver aquí tenemos Bambi y aquí está el cajero con el cual vamos a retirar todo nuestro dinero simplemente en este cajero. Como pueden ver es un cajero automático que acepta un montón de tarjetas, por lo cual en estos momentos voy a proceder a sacar la tarjeta que tengo en mi billetera y vamos a introducirla para que todos ustedes puedan ver cómo funciona. Listo, como pueden ver todos ustedes lo que vamos a hacer en estos momentos va a ser utilizar la tarjeta Visa de Incruises que obviamente está en mi nombre como todos ustedes lo pueden ver con la cual vamos a poder retirar todo el dinero de este cajero que es un cajero Bambi, ¿sí? Por lo cual simplemente voy a proceder a introducirlo en estos momentos. Una vez que estemos aquí, no sé si se llega a ver bien, pero vamos a seleccionar nuestro idioma. Aquí nos dice Español y aquí nos dice Inglés. Por lo cual vamos a seleccionar Español. Aquí nos pide introducir nuestra clave. Por lo cual voy a poner la clave en estos momentos. Pincho en Continuar. Aquí nos dice qué es lo que queremos hacer. Vamos a hacer un retiro, ¿sí? Vamos a hacer un retiro en dólares. Y aquí tenemos todas las opciones que nos permite retirar este banco. Como pueden ver, hay muchas, pero muchas opciones. Aquí yo voy a seleccionar 200 dólares, ¿sí? Como pueden ver ustedes. Aquí nos dice que la comisión va a ser de 5 dólares, por lo cual voy a pincharla en Confirmar. Y listo. Como pueden ver, la transacción se está efectuando en estos momentos. Y aquí abajo van a salir los billetes, que son todos, absolutamente todos, en dólares. Como pueden ver todos ustedes, este es el dinero que estamos generando en la compañía de cruceros Incruises. Y aquí nos dice lo siguiente. Vamos a hacer otro retiro, por lo cual voy a ir al menú nuevamente. Aquí voy a seleccionar Español. Voy a seleccionar nuevamente otro retiro. Voy a ponerle mi clave. Voy a pincharle en Confirmar. Nuevamente seleccionamos Retiro, Cuenta Corriente, dólares, 200 dólares más. Esperamos, confirmamos. Esperamos unos momentos. Y aquí salen 200 dolarucos más. Como pueden ver aquí están. Salen puro billetes de 20 dólares. Ahí lo tienen. Vamos a hacer otros cuatro retiros más, si no me equivoco. Cuatro por cinco, veinte. Bueno. Vamos a ir al menú nuevamente. Seleccionamos Español. Nuevamente vamos a poner la clave. No sé por qué estos cajeros no permiten sacar más dinero, porque lo que quiero retirar en estos momentos es más de mil dólares. Así que vamos a seleccionar dólares. Nuevamente 200 dólares. Y aquí vamos a juntar de 200 en 200 dólares. Vamos a pincharle en Confirmar. Dos, cuatro. Y aquí tenemos 200 dólares más. Aquí están, como pueden ver, son billetes. Todos, absolutamente todos. De 20 dólares. Serían 200, 400, 600, 200 dólares más me faltan. Vamos a ir acá al menú. Español nuevamente. Aquí nos dice seleccione la clave. Vamos a seleccionar la clave. Confirmar. Retiramos nuevamente. Tarjeta corriente. Cuenta corriente. Dólares. 200 dólares más. Confirmamos. Confirmamos. Y aquí tenemos otros 200 dólares más. Sí, esto está saliendo de 200 en 200. Pero bueno, ¿qué se le hace? La cosa es que tenemos el dinerico todo aquí. Vamos a irnos nuevamente en esta opción. Aquí tenemos todo el dinero, como pueden ver todos ustedes. Y este es el dinero que hemos generado en tan solo un mes trabajando con la compañía de cruceros. Así que eso está realmente de lujo. Vamos a seleccionar aquí la clave nuevamente. Continuar. Y por último, vamos a seleccionar un retiro más de 100 dólares. Que lo tenemos aquí. Vamos a pinchar en confirmar. Esperamos a que termine de realizarse esta transacción. Aquí tenemos 100 dólares más. En total hemos retirado unos 800 dólares. No recuerdo bien. Pero aquí está todo el dinero que hemos retirado en estos momentos. Son más de 800 dólares los que he retirado, como pueden ver. Y ahora sí, quiero comentarles la promoción que todos ustedes van a tener en estos momentos. Una vez que terminamos de realizar todo el retiro del dinero, como pueden ver aquí está. Simplemente retiramos la tarjeta. ¿Sí? Aquí está la tarjeta In Cruises. La verdad que está increíble esta tarjeta. Y como pueden ver, todo este dinero lo hemos retirado con esta increíble tarjeta. Ahora sí, quédense un momento más porque quiero comentarles la excelente promoción que van a tener las primeras 30 personas que deseen iniciar en la compañía de cruceros. Y todo el apoyo que van a tener para que puedan obtener estos resultados de aquí a unos meses. Como pueden ver, todo este dinero simplemente trabajando con la compañía de In Cruises. Y nada más chicos, eso sería todo por este video. Como han podido ver de una manera súper sencilla, se puede retirar todo el dinero que tú puedes ganar con la compañía de cruceros en cualquier cajero Visa del mundo. Simplemente con la tarjeta In Cruises. Ahora sí quiero contarte cuál es la increíble promoción que voy a dar para las primeras 30 personas que deseen ingresar en esta compañía. Y van a tener todo mi apoyo para que puedan comenzar a generar estos ingresos, ya sean el primer mes, ya sean el segundo mes, ya sean tres meses. Por más que te cuesten tres meses lograr obtener estos resultados y comiences a generar unos 200, 300 dólares al mes, créeme que valdría por completo la pena, ya que sería un dinero extra que estarías generando mensualmente. Como pueden ver, yo acabo de retirar más de 800 dólares del cajero de la manera más sencilla posible y esto también lo puedes obtener tú. Si tú sabes y vienes siguiéndome ya con bastante tiempo en el canal, sabrás que yo actualmente me estoy enfocando también en lo que es operar en el mercado de Forex. Tenemos una academia donde enseñamos a todas las personas a cómo pueden aprender a operar en el mercado de Forex desde cero y cómo pueden ganar dinero desde su celular. Tenemos una academia donde enseñamos a hacer todo esto desde cero y también quiero comentarte lo siguiente. A todas las personas que deseen ingresar en la compañía de Incruises, yo personalmente les voy a dar acceso completo a toda la academia completamente gratis. Tú puedes ser cliente, simplemente inicias con 100 dólares, te registras y mientras vas a estar ahorrando para que te vayas de crucero, vas a poder tener la posibilidad de aprender a operar en el mercado de Forex todos los meses que tú estés activo. Con esto quiero ayudar a todas las personas que simplemente quieran estar ahorrando para que puedan irse de cruceros. Simplemente van a poder ahorrar 100 dólares al mes y yo les voy a dar acceso completo a la academia de Forex para que aprendan a generar ingresos desde su celular. Van a tener acceso completo todos los meses y en aproximadamente unos dos meses como mínimo ya estarán aprendiendo a generar estos ingresos. Creo que no existe otra promoción más interesante que esta, ya que de esta manera, mientras tú vas a estar ahorrando para que te vayas de viaje, para que te vayas de crucero, vas a tener la posibilidad de ganar dinero aprendiendo a operar en el mercado de Forex. Y la segunda promoción que vamos a dar para todas las personas que desean iniciar es otra promoción que incluye sí un regalo de 40 dólares. Todas las personas que deseen inscribirse como socios en la compañía de Incruices, inscribirse como socio, simplemente tienes que hacerlo con una inversión de 295 dólares y vas a tener la chance de ganar dinero y de viajar completamente gratis como yo lo estoy haciendo. Así que cuando tú ingreses con esa membresía de 295 dólares, yo personalmente te voy a dar acceso completo a toda la academia de Forex para que de esta manera también aprendas a operar en el mercado de Forex y aprendas a generar ingresos desde tu celular. Y por si fuera poco, a todas estas personas que ingresaron como socios en Incruices, les voy a regalar personalmente 40 dólares a cada uno de ellos. 40 dólares que te los voy a enviar a tu cuenta en Paypal, a tu cuenta en Payoneer, que te lo puedo hacer un giro por Western Union. Así que esta promoción es válida para cualquier país de cualquier parte del mundo. Solo van a estar disponibles 30 cupos, así que te recomiendo que no los desaproveches y que tomes acción masiva. Así que nada más chicos, eso sería todo por este video. Simplemente me resta por decirles lo siguiente. Si quieres tener resultados extraordinarios, tienes que dejar de hacer cosas ordinarias, ¿sí? Así que cuídense mucho chicos, nos vemos en un próximo video. Si quieres más información, aquí abajo tienes todas mis redes sociales. Y si quieres inscribirte, aquí abajo tienes mi WhatsApp para que puedas hacerlo conmigo. Cuídense mucho, un saludo a todos, nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. ¡Gracias!